Familia, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi gente bella, hermosa, maravillosa, espléndida, grandiosa, no hay nadie, no hay nadie como ustedes, mi gente, familia de Interactuando de mañana, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Feliz miércoles, mi gente, feliz miércoles, mitad de semana, y aquí estamos en Interactuando de mañana a través de Radio Vida 1620, 1620 AM, la radio de la familia. Se me cruzaron algunos cables ahí. Tengo tantas cosas en la mente que estoy procesando todo, mi gente, hoy día es miércoles, ya como que la mente está más tranquila, más viva, no como los lunes, que de repente los lunes está como que, ya tú estás dispierto, pero la mente sigue durmiendo y tú te quedas como que, ah, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mi gente, hoy día tenemos un tema muy interesante, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la aplicación, a través de la radio, a través del Facebook Live. Mi gente, comenzamos la mañana orando aquí en la radio y ahora toca Interactuando, como ustedes saben, Interactuando de mañana, todos los días, de seis y media a siete y media, a través de Radio Vida 1620 AM, la radio de la familia. Tenemos un invitado especial el día de hoy, que ahorita lo voy a presentar. Tenemos también el número en cabina, para que nos puedan llamar. Ahí está Omar, mi causa, que ayer estuvimos aquí en cabina. Ah, la causa, ¿cómo estás? Por ahí está Jennifer Martínez, también. Hola Sebastián, ¿cómo estás Jennifer? Está Gabriel, también conectado por ahí. Vamos a compartir el video de una vez. Vamos a compartirlo para que mucha gente se divierta. Comenzando el día miércoles, se divierta. Y interactúe con nosotros, ¿no? Tenemos un tema muy interesante, muy chévere el día de hoy, que vamos a estar desarrollando y hablándolo el día de hoy. Y para eso tengo a mi invitado. Vamos a compartirlo. Recuerda que tenemos el número en cabina también. 9-7-3-4-13-40-01. Ahí lo puse en pantalla para que nos llame, para que interactúe, para que nos diga acerca de este tema. Alguna experiencia, alguna situación en el pasado, o en el presente, o en el futuro. 9-7-3-4-13-40-01. Nos puede llamar a través de la radio, a través del WhatsApp, interactuar con nosotros. Por ahí está Dieguito Guamán, también. Y si tú vives en otro país, pones el más uno, que es el código postal. Más uno, nueve, siete, tres, cuatro, trece, cuarenta, cero, uno. Bájale un poquito, please, al volumen. O es este de aquí, creo. Bueno, hoy día es miércoles, mi gente. Como ustedes saben, ya puse ahí yo el tema. Y entonces vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de eso. Perdón, ¿tú vas a hablar? Espérate, varón. No, no, no. No es que tú estás durando mucho, mano. Ya te he anunciado muchísimas cosas y ya... Espérate, espérate, espérate. No, no, ya, ya. Todavía no he dicho el tema. Todavía no te he presentado todavía. Todavía no te he presentado. ¿Qué pasó? Te voy a presentar, bueno. Bueno, aquí el invitado de hoy. Está Brenda también por ahí. Está, no sé, que quiere hablar y no sé qué cosa. Está aquí en cabina. La semana antepasada estuvo con nosotros compartiendo. Y el día de hoy va a compartir también con nosotros. Excelente persona. Pero está, no sé, que... ¿Qué pasó, varón? No, tú sabes que la... Ok, te voy a hacer la presentación para enfocarte y que la gente sepa quién es. Está aquí en cabina. Directamente de... Japón, Japón. De Japón. Directamente de Japón, dice él. Está aquí. El único. El inigualable. No hay dos como él. Único en esa especie. Está aquí con la otra en cabina. ¡Gabriel! ¿Cómo está, mi hermano? Ahí te puse una musiquita de fondo con batería. Sí, no. Eso va. Está muy... Ey, me gusta. Me gusta. Está chévere, está chévere, está chévere. Pa, 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 pa. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, 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 bien. Buenos días. Estamos aquí para hablar de un tema sobre la desesperación. ¿Qué más te desespera, Sebastián? ¿Qué tú le puedes decir al público? Que esté hablando y me interrumpan para que lo presente. A mí me molesta cuando... Bueno, puede ser el tema de que te pueden molestar también porque cuando tú estás esperando que te digan, oh, te vamos a pasar a buscar. Y tú ves que te dicen a las diez y media y como hoy, Sebastián me dice, eh, te vas a pasar a buscar a las seis y media y ya te supiste. Eso desespera. ¿Desespera que estás esperando? Sí, sí, claro. Eso desespera demasiado. Mi gente, el tema de hoy es la desesperación. Y nosotros quisimos hacerlo de manera de introducción cuando yo le digo, yo le digo, Gabriel, interrúmpeme cuando estoy hablando. Lo hicimos bien, ¿verdad? Lo hicimos bien, somos buenos actores, somos buenos actores. Sí, ya podemos tener una cosita blanca. Esa cosita blanca. Lo hicimos bien, ¿sí o no? Lo hicimos bien, ¿sí o no? El desesperado es así. Te queda apurar. Sí, 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 sí. Claro, para que, estamos con el tiempo el día de hoy, nos vamos de frente con el tema de la desesperación. ¿Estamos desesperados por hablar? Sí, estamos desesperados. ¿Estamos desesperados para decir el tema? Desesperadísimo. Ah, cuando, mira, y va en manos con lo del trabajo porque nosotros sí estamos desesperados por ser. Bueno, la cosa es que hoy vamos a hablar del tema de la desesperación, como ya hemos dicho en un par de ocasiones. Y ese tema es muy importante porque mayormente nosotros, los latinos, no nos desesperamos mucho. Sí, yo soy muy desesperado. Tú sabes que la música me ha ayudado mucho a mí a no ser desesperado. ¿A ver? Sí, porque cuando tú eres músico, tienes que ser tranquilo, pensar lo que te están diciendo. Bueno, sí, eso ayuda. Yo creo que todas las personas en algún momento se han desesperado. Y más, si tú estás trabajando en un lugar que no te gusta, tú estás desesperado por salir. Sí, sí, eso es algo trágico, amigo. Y lo peor es que el tiempo pasa lento, se pone en modo slow. Sí, exacto. ¿El modo slow cuando tú estás trabajando en un lugar que no te gusta? Cuando está en la película y en el momento se quedan en slumos. Ajá. En modo slow y tú a cada rato. Una cosa, una característica del desesperado que quiere salirse es que a cada rato, ¿qué es lo que hace? A cada rato, mira qué. El reloj. El reloj. Acá a cada rato está chequeando. No, pero ya hicieron una cosa más bacana, que es el Apple Watch. El Apple Watch. Y tú mira, está todo así así. Para ti, que para no chequear el teléfono. Sí, el teléfono, porque a veces en la compañía te ven sacando el teléfono. Y agarran, toma así así. La desesperación, mi gente. Cuéntenos, interactúen con nosotros en qué momento se han desesperado. Yo, mira, yo hoy día fui a comprar café, ¿ok? Fui a comprar café. Y le digo al muchacho, dame dos capuchinos. Me dice, ¿qué? Dame dos capuchinos, le digo. Y dos croissants. Y dice, ok. Entonces viene la otra persona y se pueden atender también. Yo estoy esperando ahí. Me dan el croissant y me dan un capuchino. Y yo le digo, falta uno más. No, mírala esto. No, acá dice uno. Y yo le digo, pero yo te ordené dos capuchinos. Ah, no, yo puse uno nada más. Cuando uno está más rápido, baronés. Eso es lo que pasa. Que cuando uno está apurado, te hacen retrasar. No sé, mi mamá siempre dice algo. Que cuando uno está apurado, peor es. Tú no sabes que yo cuando estaba en Santo Domingo, venía para atrás. De vuelta para acá, para... Gabriel, y perdí ahí como cuatro o cinco minutos de mi tiempo esperando. Wow, man, eso... No, no, así no. Cuatro minutos, cuatro minutos, mucho. Claro, ojo, uno está desesperado, cuatro minutos. Tú sabes... Un minuto para mí. Dile qué ibas a decir, porque yo te voy a decir algo. No, 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 mira. Entonces la cosa es que cuando estoy yo en el aeropuerto, yo llego allá en Santo Domingo. Tú sabes que... Tú vas a hacer el... ¿Cómo le llaman esto? El chequeo. El check-in. El check-in, exactamente. Entonces, allá yo llegué y hago... Check-in. Check-in, exactamente. Check-in, eso está como como se llama con bol. Check-in. Check-in, eso está como se llama check-in. Como la check-in. Como la check-in. Check-in. Entonces, cuando yo chequeé la check-in de Jehová, yo estaba viendo... Estaba viendo el celular mío. Yo lo hice todo. Mi hermano. Era una fila. Mira, allá le dicen... Allá hay una cuestión que le dicen a Inepre, donde dan comida. Es una fila larguísima. Bueno, yo tenía que hacer una fila como de aquí, de la puerta de la iglesia al doblar de la esquina. Como la fila que se están haciendo en los vehículos, hace como dos o tres meses. Así, mimito. Chancho, la gente dormía ahí, ven. Y yo le digo, pero ¿por qué la aplicación, entonces? Si yo tengo la aplicación, entonces, ¿para qué la aplicación? Entonces, si yo tengo una aplicación donde me permite a mí hacer el check-in, ¿por qué tú me tienes que mandar para la cola? Ya, pásame a mí al voltar el avión. Tenía que volver varón para allá atrás. Para la cola, pero para el último, para el último. Y yo le digo, no, así. Y tú sabes que el vidro estaba regado. Eso me desesperó bastante. Eso me desesperó. Hacer fila. No, y a veces tú tienes una fila. Tú haces así. Tienes una fila. Hay una fila larga. Hay otra corta. Entonces, tú dices, ah, no, me voy para la corta. Entonces, vienen las largas y pasan cinco más y se ponen más cortas. Entonces, tú vuelves y te pasas y vuelves y te pones. Entonces, al final, te quedas sin pito y sin flauta. Exacto. Una de las cosas que hace la desesperación es tú. Ser inestable. Exactamente. Ser inestable. No ser consistente en esa línea. No ser consistente. Exactamente. Entonces, ya ahí te contrarresta. Te quita. Porque entonces, tú quieres llegar a una meta, pero cuando tú te desesperas y dices, no, yo lo que voy a hacer es que me voy a mover para acá. Voy a buscar otra puerta por aquí. Voy a, no sé, ahí ya la otra que tú tenías, entonces se te abre, entonces te quedas sin la otra. Está como el que maneja carro y está desesperado y lo pasa al otro y un acelera a 80. Y tú estás a 25, 30 y a la finales llegan al mismo semáforo en rojo. Y recorrieron la misma milla. La misma milla. Y el otro aceleró, pa, pa, dobla, se mete. La misma milla recorrieron. Sí, eso es así. Y tú estás ahí tranquilo a 30 y llegas al mismo semáforo en rojo, los dos ahí esperando. Eso me ha pasado, eso pasa. Sí, eso pasa, eso pasa, eso pasa. Es que la desesperación es un tema tan amplio que es que tú dices, ok, pero ¿por qué, por qué yo me tengo que desesperar? O sea, me desespero, voy aquí, incluso en todos los lugares, cuando tú vas a hacer una compra, vas a hacer cualquier cosa. A veces tú estás en una compra en Baza o en los mercados de aquí, tú estás en una fila y dices, ah, yo me voy a ir para las cortas. Cuando tú estás llegando, ya la otra corta que tú tenías se meten mil gente y aquí cuando llegas, ahí están todas las mil gente. Y ahí te quedas sin ti y sin ti. Exacto, un saludito para Julio Gallardo, mi hermano que está conectado por ahí. Omar dice, yo me desespero cuando Maciel dice que llega y no llega. Yo me cansé de esperar el hoy día también. Oye. ¿Y esa desespera más las mujeres? Mmm. ¿Qué es tu crema? Es una muy buena pregunta. Yo creo que eso tiene que también, eso depende también del desesperado. Del temperamento. El temperamento, sí, va muy agarrado también con eso porque a veces yo soy un modo muy tranquilo y a veces soy muy desesperado. Mmm. No sé. Depende de tu estado de ánimo. Sí. Entonces yo quiero saber quién es más desesperado, las mujeres o los hombres o nosotros los hombres. Yo creo que es como algo relativo, ¿no? Ajá. Puede ser, das el caso, sí. Puede ser que sí, que sea relativo, pero yo creo que más las mujeres. Mmm. Más las mujeres, dice Gabriel. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es más desesperado, el hombre o la mujer? Es una muy buena pregunta. Claro. Una muy buena pregunta. Hay que ver, hay que ver. Ok, tú vas a... A... Indundar iba a decir. Indundar. Indundar. Esa palabra es donde se encuentra en el micrófono. Indundar existe. O sea, cuando se inundan las casas de agua. El que no la conoce soy yo. Oh, ok. Inundar es una palabra que existe, que se acerca cuando hay inundaciones del agua y todo lo más. Pero hay otra palabra que es cuando vas a hablar de un tema, abundar. Tú vas a... Ah, abundar del tema. Vas a abundar. Ok. Y este espacio llega... Pero está relacionado porque abundar es algo como que es amplio. Me imagino. Pero este espacio llega gracias a Gabriel. Y no llega a este espacio, siendo las 7 de la mañana. Llegó el momento filosófico, auspiciado y patrocinado por Gabriel. Y Gabriel nos va a decir intelectualmente... Mira, ponte los audífonos. Intelectualmente, porque este es el momento filosófico, muy importante, Gabriel. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ok. Dinos, ¿por qué tú crees, por qué tú piensas que la mujer es más desesperada? Momento filosófico. Gracias, Gabriel. ¿Por qué las mujeres son más desesperadas? Ok. Yo creo que porque ellas son de la... Se puede decir, de la especie donde pueden hacer mil cosas a la vez. Entonces, al ver al hombre que nada más puede hacer... Va a hacer una cosa. Al ver al hombre que nada más puede hacer una sola cosa a la vez. Una sola cosa nada más. Entonces, ellas se desesperan. Dicen, no, 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 pero tienes que ponerte la pila. Entonces, ya entran en el modo, Dios, que pueden hacer todo al mismo tiempo. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un problema. Porque, dime, entonces nosotros no podemos hacer... Ellas pueden beber café, chatear, cocinar... Pongo el café aquí, me paso el blober, y tú supiste. El hombre se bloquea cuando está haciendo tres cosas a la misma vez. Es más, dos cosas. Si en una cosa nosotros pensamos... ¡Con una cosa se bloquea el hombre! Exactamente. Con una cosa... Imagínate con dos. Imagínate con dos. Entonces, las mujeres es algo que Dios cree especialmente. Tienen ocho sentidos ellas. Y ellas pueden hacer... Hacer... ¿Y nosotros cuántos sentimos tenemos? Creo que tres o cuatro. Tres, cuatro sentidos y usamos uno a la vez. Y usamos... Exactamente. Usamos uno a la vez. Usamos uno a la vez. Entonces, creo que por eso es que las mujeres son más desesperadas. Porque tienen algo que está más desarrollado que nosotros. Sí, ¿verdad? En esa parte. Entonces, como ven al cobre hombre, que con la justa puede ser una cosa a la vez... Exacto. O el hombre está viendo televisión y sabe que empieza a estar viendo televisión y ya. No puede ser hacer otra cosa. Exactamente. La mujer está viendo televisión, está escuchando la radio. Y no te ha pasado que cuando tú estás viendo la televisión, tiene que poner pausa lo que está haciendo. Y entonces ponerte chatear. Sí, vamos a eso. Las mujeres están chateando y viendo. Entonces, cuando tú le preguntas del tema de la televisión, te dicen, ah, sí, eso fue lo que pasó. Sí. Y te lo narra y pim, 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 pim. Literal. Normalmente. Yo no soy así, yo pongo pausa en la televisión. Tú pones pausa. Sí. Yo pongo pausa. A veces cuando me paro o hacer pausa, contesto, pausa, la llamada. Exactamente. A veces no me da el tiempo de poner pausa o algo y retrocedo. No, ellas hacen lo siguiente. Ella... Siguen viendo la televisión. Están viendo la televisión y chateando. Pero están conscientes de lo que están diciendo y saben de lo que está pasando en la televisión también. Entonces, por eso, el tema... La desesperación. Exacto, la desesperación va con eso. Claro, porque la mujer tiene como que ese talento de hacer varias cosas a la misma vez y el hombre hace una cosa a la misma vez. La mujer lo quiere acelerar. Hace todo lo otro. Las mujeres deberían de ser bateristas, bro. Su mente se divide en siete pedazos. Deberían ser bateristas las mujeres, dices tú. Sí, claro. Ahí, papá, ¿qué estáis tocando? Ta, 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 ta. Para la gente que no sabe, Gabriel toca la batería. Ah, sí. Saludito para Wilming, que está por ahí. Si quieren clase, se lo hago ahí. Las mujeres sabemos hacer multitasking, dice Jennifer. ¿Qué es tasking? Tasking es como el chiquín, ¿tú sabes? Tasking, como el tasking, como el chiquín. Oh, ok, ok, ok. No sé de qué estoy hablando, pero quizás sea algo chingoso. Bueno, debe de ser algo bien. Oye, la desesperación. Desesperación. La gente cuando está desesperada, cuando está impaciente, no puede esperar cinco minutos. Gabriel, ¿qué son cinco minutos? Cinco minutos no es nada. Manín, ¿tú sabes cuándo cinco minutos es fuerte cuando tú quieres ir al baño a orinar? Está desesperado. Es un problema. No, hacer pipí normal. Hacer el uno, como uno dice. Hacer el uno normal. Y hacer el dos. Ya cuando tú estás en la raya amarilla, tienes que hacer el número dos, entonces ahí hay un problema. Tú estás en la raya amarilla cuando estás pasando ya el número dos. Entonces cuando tú, exactamente, no, 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 espérate. Pero tú comes algo y te cae mal, entonces tú necesitas ir al baño, pero hay una persona en el baño. Ahí entra una desesperación crónica, algo que te bloquea la mente totalmente. Ya tu mente ya está, que tú dices, ya, yo no puedo más, ya, ya no puedo más. Eso es desesperación. Pero en ese momento es una crisis. Ay, ay, ay. Es fuerte. Oye. Ah, tú sabes. Ah, es así, ¿no? Como que uno, uno, los segundos lo escucha así como que, como pum, pum. Los segundos pasan así lento, ¿no? Exactamente. Así como está sonando eso, es como algo, como que tú quieres, tú estás esperando algo. No, los segundos no, las horas pasan así lentas. No, y cuando tú estás, cuando tú quieres, cuando tú estás en el avión también, que tú quieres llegar a tu destino, o cualquier transporte, tú quieres llegar a tu destino, tú te desesperas. Exacto. Es una desesperación que, pero si uno se pone a pensar, ahorita, ahorita, sí, en frío, cinco minutos no es nada, ¿verdad? ¿En el frío? No, no, digo, así, hablando aquí tranquilo, cinco minutos no es nada, cinco minutos se pasa rápido. Sí, claro. Pero cuando uno no está desesperado, esos cinco minutos son de eternidad. Esos cinco minutos. El parqueo, voy a hablar del parqueo hoy, hoy, me voy a meter. Nadie se sienta aludido, no se van a descarriar, no vayan a decir que Sebastián dijo esto, dijo lo otro. Wilvin está ahí y se va a identificar. El parqueo, mani. La gente cuando sale de la iglesia, termina, el pastor dice amén, se termina el servicio, boom, la gente vuela. Y quieres irse, pero rapidísimo. Yo creo que, yo creo que, yo creo que el pastor diciendo, wey, ahora hay gente que ya están saliendo. Literalmente. Literalmente, para poder salir del parqueo, ojo, porque es que, en verdad. Exacto, para salir del parqueo. Pero miren. En verdad, tú sabes, fuerte. El parqueo. La gente se desespera. Yo, personalmente, no sé otra persona cuando yo he estado en el parqueo, y la mayoría también cuando está en el parqueo lo hacía rápido. Bueno, pero si una persona no puede salir, uno busca a la otra persona que está bloqueando el carro, lo busca, busca la llave, mueve el carro y ya. ¿Y qué pasa cuando...? Eso es cinco minutos, no, hasta menos de cinco minutos. Sí, pero el problema, aquí viene el problema. Acá cuentan, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú vas a buscar a esa persona, la persona está en el baño, está atendiendo al muchacho. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿No entra la desesperación? Sí, claro que entra la desesperación. Pero es muy raro, es muy raro. Uno, cuando, por ejemplo, va a buscar a alguien, lo encuentra ya y mueve el carro ya, pero a veces las personas se desesperan. Y a veces con una actitud fuerte y todo lo demás. Bueno, yo ahí... Que tú tengas tu carro parqueado y por un desesperado venguité los rayos. Ay, ay, ay. Ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado. Ay, mi madre, señor. Pero a veces la gente viene y dice, no, yo voy a salir temprano, me dicen. Dicen, no, 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 porque a veces uno le dice, mira, ponte allá atrás, al fondo. No, no, lo que pasa es que va a salir temprano, va a salir temprano. Ay, salen más tarde. Me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a trabajar. Y eso salen más tarde. No, no, de verdad que la desesperación lleva... Este es el momento donde entra serio la cosa. No, serio, 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 serio. A veces nosotros, cuando llegamos, que nos desesperamos, o sea, puede ser en cualquier área de nuestra vida. Y eso puede hacer que nosotros fracasemos como humanos también. Este es el punto en serio, de verdad. Cuando nosotros nos desesperamos, fracasamos. Creo que el proverbio lo dice. ¿Momento filosófico de nuevo? No, 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 no. Pero, como ustedes saben, la desesperación es algo también que ya ha llegado a mi vida. En un momento donde yo quiero, tú sabes, como a veces sacudirme. Ay, estoy desesperado por esto. No, también, también. Quiero hacer esto, quiero hacer... Es un número de cosas, ¿no? Sí, eso es terrible. Sí. Es verdad. A veces uno quiere... Comprase un carro y está desesperado por comprarse el carro. Y mucha gente, por desesperarse, por comprarse el carro, se mete en un lío y se va a un lío... A un... ¿Cómo se llama esto de carro? Un lío... Pues puede ser donde venden el dealer. El dealer. El chipe, el carro chipe. El dealer. No, se va a un dealer y se... Por ejemplo, y se mete en una deuda. Y a la final es... Tú compras un carro a 10 mil y con los intereses te sale a 15 mil, a 16 mil. Por estar desesperado y comprarte un carrito. Tú tienes 8 mil. O ponte, tú tienes 6 mil. Tú tienes 6 mil y te puedes comprar un carrito de 6 mil. Un carrito bueno. Y así andar. Pero a veces tú quieres tener un carrito mejor de repente y te metes un lío en un carro de 12. Al final sales financiando, pagando y te salen 18 por la desesperación. No, y ellos agarran y te dicen a ti, te dibujan el jardín del Edén. Y ellos te dicen, no. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, sí, claro. La gente no entiende que ellos hacen todo eso todos los días a cada rato. Para desesperarte. Claro, tú te desesperas y dices, ah, sí, es el que yo quiero. Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tú eres el vendedor y yo soy el comprador. Hágale pues, hágale pues. Entonces, ¿qué, pues, mijo? Diga, pues, mijo. Aquí, pues, mijo. ¿Cómo estás, parce? Bueno, parce, aquí le tengo una variedad de carros, le tengo un Honda, le tengo una Mercedes, le tengo una Nissan, parcero. Un ratito, ok. Ok, ok, vaya. Sí, aquí le tenemos todo el tiempo. ¿Quieres un cafecito? Sí, wow, que brilla la atención, wow. Claro, 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 mirelo ahí. Oh, muchas gracias. Tómese su tiempo. Estamos aquí para, voy a atender a otro cliente. Está rico el café, ¿de dónde? Sí, no, sí, eso lo preparé yo ahí, tú sabes, con un agua, agua de tanga, una cosita. Ok, ok, está bien. Wow. Perdón, disculpe, ¿qué me dijo? ¿Que tiene un Mercedes? Tengo un Honda, un Mercedes y una Nissan. Oh, wow. Está bien, un ratito ya. La Nissan es del 2018. Oh, ya. Es bien buena, sí. Y el Mercedes del 20, ¿verdad? No, lo tenemos del 2012. Ok. Sí. Ok. Ay, señor. Padre. Me gusta ese, ese, ese carro. Aquí lo esperamos, señor. Sí, sí, que estoy en una llamada. Voy a agarrar mi teléfono. Claro. Mi ahorro, tengo 6 mil dólares. No me voy a alcanzar por ese carro del 18, men. Y me gusta. Espérate, yo escuché, yo escuché 6 mil, pero podemos hacer algo con el Nissan. Oh, el Honda es más baratico. ¿El Honda de qué año es? Es del 2012, pero vale 8 mil. Ya. Y el Nissan del 2018, mi hijo, ¿no? Espérate, el Honda vale 8 mil 200, pero le podemos hacer una rebaja de 8 mil a 190. Ok, y el Nissan, que es del 2018, ¿cuánto está? ¿El 2018, la Nissan? Sí, sí. Bueno, esa está a 15 mil. No, un ratito ya. Ok, ok. Tengo 6 mil. El carro, Honda, me lo quieren dejar rebajar, pero el Nissan me gusta. Es que se desempere. Pero el Nissan me gusta, pero yo tengo 6 mil nada más. Pero el Mercedes es muy bueno. ¿El Mercedes cuánto está? El Mercedes está en 20 mil. ¿20 mil? Sí. Un ratito ya. Ok. El Mercedes está en 20 mil. Oh, wow. Yo, 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 yo merezco tener un Mercedes. Yo, yo, yo lo merezco. Yo trabajo fuerte. No, y te, y te luce con todo hasta. Y luce más con, con, con pantalones cortitos, chancletas. Oh, sí, así como, como mi estilo. El Mercedes es como mi estilo, ¿no? Tu estilo, así mismo. Pega con ustedes, hermano. La parce. Ok, está bien. Un ratito ya, que estoy chequeando mi... Sí, sí, no, tómese su tiempo. Sí, está bien. Mi madre, ese, ese Mercedes, mi sueño siempre, no puede ser un bien WX6. Un bien W. Vamos a cambiar el Mercedes por el bien W, ¿ok? Vamos a cambiar el bien W. Señor, tú sabes que yo, yo siempre he querido un bien WX6. Siempre, mi sueño de chiquito. Dios está hablando. Dios le está hablando. Es una señal. ¿Y tú sabes que, jefe? Será, será una señal del cielo. Mi familia, mi familia cristiana. Mi familia cristiana, sí, sí, claro. Somos católicos. Oh. Ok. Señor, será una señal del cielo. Nosotros somos católicos. Que tú quieres que yo me monte un WX6 y tú me vas a proveer. Porque tu palabra dice que tú eres Jehová Giret, tú eres un Dios proveedor. Tú eres un Dios proveedor y tú. Yo sé que ahorita no tengo trabajo, estoy desempleado. Pero tú eres Jehová Giret, tú me vas a proveer. Hay una promesa que hay sobre mí. Señor, tengo 6.000. ¿Cuánto está el bien W? 20.000, me dijo, ¿no? 20.000, sí. El Honda tengo 8.200 y pico. ¿Qué tú me recomiendas? Yo les recomiendo la Mercedes. ¿La Mercedes? La bien W. La X. Chacho, pero que no me alcanza. Tengo 6.000, nada más. No, pero tú has que hacer un plan. No tiene un carrito de 6.000. Sí, sí, yo creo que me voy a comprar un carrito de 6.000, nada más. Sí, sí, sí. Yo no quiero meterme en deuda. ¿Sí? ¿6.000? Sí, un carrito de 6.000 lo tienes. No, no, no. El que, bueno, el de 6.000 también lo podemos poner, le podemos hacer una rebaja de 5.998. Ya. Pero. Sí, porque ellos hacen eso. Ellos te rebajan un precio tan bajito, te lo ponen tan bajito. Ajá. Ok. Siempre eso nada. Sí, no, no. Siempre me ha gustado meterme a un bien doble, pero no me alcance el dinero. Si la gente pensara de esa manera, creo que tuviera muchas cosas muy buenas, porque dime tú a mí, una persona que se desespera, si se desespera, viene y se mete en el Mercedes, ganando. Un bien doble. Un bien doble. Ganando. ¿Qué? ¿600 a la semana? Ahora, es un lío, porque para tú meterte en un bien doble, que ellos te aprueban un crédito a ti que tú tienes que llenar esos requisitos. Si no, no te lo dan. No, ahora creo que en cualquier carro, cuando uno te chequea en el crédito. Sí, 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 claro. ¿A quién le ha pasado? Yo creo que la mayoría en algún momento se ha desesperado de comprar un carrito, porque uno va con un presupuesto y tú ves otro carro mejor de repente y el vendedor te dice, no, mira que esto es lo otro. Una vez, una vez, cambiando el tema, o sea, refiriéndose a lo de los carros, cambiando el tema, nosotros con el pastor íbamos al parque a jugar a béisbol, bueno, tú jugaste un par de veces. Y yo entraba en una desesperación para yo batear, el pastor me decía, Ariel, cálmate, 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 cálmate. Yo iba a darle, a darle, a darle. O sea, que te tiraba en la pelota y no le dabas. Y si ya un momento que me volvía bola, como dicen algunos, no podía darle, quitaba que, y él me decía, cálmate, y cuando yo me calmaba, entonces le daba. Es lo mismo que pasa con la música, la música, tú no puedes ser desesperado. O para aprender a tocar un instrumento. Por eso yo no he aprendido a tocar un instrumento, porque yo soy desesperado. Sí, entonces tú tienes que ser lo más paciente tranquilo, porque todos los ejercicios... Tú tienes que ser lo más paciente tranquilo. Ok, me equilocé. No, está bien. Me equilocé. Tú tienes que ser paciente tranquilo, está bien, paciente tranquilo. No, le iba a decir jocosamente. Ok. Entonces, la cosa es que sí, brother. Ey, hermano, de verdad, eso es terrible, man. Tienes que ser tranquilo, 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 tranquilo. Cualquier mínima cosa, ¡pum!, fallate. Ahí está, ya fallate. Cualquier paso que tú dices en la música, dices un golpe donde no era. Equivocate ahí mismo, es notorio. Exacto. Un saludito para Yulissa que está por ahí. Jennifer nos dijo, Sebastián quiere el más caro por 6 mil. A veces somos así, queremos lo más caro y solamente tenemos 10 pesos en la billetera. A veces queremos los tenis caros también. De acuerdo a la desesperación, uno para tocar instrumentos tiene que ser paciente. Yo recuerdo que en un tiempo yo vivía con una familia que tenían todos los instrumentos. Y tenían de todo, guitarra, batería, bajo, piano, guitarra eléctrica, acústica. Una escuela de música. Literal, todo. Y ellos me querían enseñar. Entonces comencé con la batería. Como bebé a 20 minutos y dejé la batería. Volvíte a otro. Que dale así nada más, con la mano y con el pie ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Qué aburrido, men, desesperado. Dale ahí, porque uno cuando comienza la batería es pa. Y mira que yo cuando comencé, perdón, cuando yo comencé a tocar el instrumento de la batería yo era muy desesperado y por eso no estaba primero bien. Entonces, ya llegó una etapa, etapa de mi vida donde yo tuve que agarrar y ubicarme. Y decir, no, yo voy a practicar. Y yo le metí a, brother, cinco y cuatro horas. Pero era paciente ahí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y que... Verdad, por cierto, te lo iba a decir y no te lo dije, me dio, me dio... Me alegré cuando te vi el domingo que te tocaste la batería. Te vi después del tiempo que estabas tocando la batería. Me dio mucho gusto verte ahí, de nuevo. Sí, manito, gracias. Tú sabes que a veces uno se desespera, se desespera, se desespera. Un problema. Se desespera. Y... Pero sí, yo dije, oh, ¿cómo? Y me dio mucha alegría. No, manito, de verdad, mira, la desesperación es algo tan fuerte que nos lleva hasta a hacer locura. El pastor siempre nos dice algo, que cuando estamos pasando por una cosa, que no oremos por paciencia. Porque muchas veces uno dice, Señor, dame paciencia. Y te llegan más pruebas. Exacto. Un grave error es orar por paciencia. Sí, porque es que yo cuando le oro al Señor, yo le digo, Señor, yo solamente quiero que Tú me des la sabiduría para yo salir del problema. Exacto. Y el entendimiento para yo entender las cosas que están pasando a mi alrededor. Porque a veces nosotros no entendemos el momento, no entendemos por qué está pasando eso. Y nos desesperamos. O sea, hay que pedirle el entendimiento para entender las cosas. O sea, uno no entiende por qué se demoran tanto en Moroviculo para atender. Pero ellos tienen un proceso. No, no, ¿por qué? Uno tiene que... Yo saqué un appointment, hice un appointment en Moroviculo. Me mandaron, eso fue la semana pasada que lo hice para el 17 de abril. El 17 de abril me mandaron el appointment. Y salió ahora. El 17 de abril. Lo hice el appointment la semana pasada para el 17 de abril. Tres semanas. Muy bien. No, es que son muchos... Entonces, más en este tiempo, la cosa está mucho más difícil. Por ejemplo, con lo que tú estás hablando del tema de que nosotros tenemos que pedirle a Dios, es como uno puede saber... Resolver, no dame paciencia. Exacto. Porque cuando llega la prueba para que tú actives la paciencia, cuando uno habla por paciencia, ok, tú tienes paciencia. Entonces, te llega la situación, tienes el problema para que tú actives lo que tú estás pidiendo. Y ahí está el problema, que no sabemos pedirle a Dios bien. Y cuando le pedimos a Dios de esa manera, pues Dios te da lo que tú pediste. A veces nosotros tenemos un dolor y decimos, Señor, quítame el dolor. Ajá. Pero di un Dios de orden, dime qué dolor. Ok, yo tengo un dolor aquí en las rodillas. En las rodillas. Entonces Dios va ahí y te sana las rodillas. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que saber... El ser específico. Exactamente, tenemos ese... Señor, yo quiero que tú me des la solución para yo salir de ese problema y de esa desesperación. ¿Cuál es la solución? Señor, estoy desesperado por comprarme el VIN WX6. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero un Lamborghini. Entonces yo le digo, Señor, Señor, quiero un... Porque uno tiene que pedir. Uno tiene que pedir. Ah, espérate, se batean, pero hay otra cosa. Hay vuelos y eso también lo termina. Señor, yo quiero, porque me lo merezco, mi VIN WX6. Y el Señor me va a decir, ok, trabaja más, porque no vas a poder pagarlo. Exactamente. Trabaja más. Esté tranquilo y espere su tiempo. Con lo que tú estás ganando no te va a alcanzar para pagar. No te va a alcanzar a comprar el VIN W. Porque es fácil pagar un VIN W, literal, una renta. O sea, yo digo 800, 900, literal, 1000 de repente. Con pagar el carro y el seguro. Mayormente nosotros, los latinos, bueno, la mayoría, no todos, se meten en vehículos. A veces con un Honda, mira, Gabriel, con un Honda y se menosprecian la Honda, porque las Hondas son buenas. Son buenas. Pero he visto muchos amigos que han devuelto el carro porque están pagando 600, 700, pagando un carrito de Honda o Toyota cuando uno saca el carro el año. Cuando tú puedes hacerlo con un carro de 3,000, 4,000. Exacto. Eso es más tranquilo, más mejor, más chévere. Vamos a escuchar esto rapidito. La Fundación Pintando Sonrisas. Fundación Pintando Sonrisas. Dando esperanza a miles. Hemos ayudado cerca de 10,000 niños en 15 años. Bendice para bendecir y pinta una sonrisa en un niño o niña. Ayúdanos con alimentos, ropas, útiles escolares y juguetes. Queremos que los niños terminen la escuela y por eso suplimos lo básico a los padres. Para más información visita nuestra página web fundaciónpintandosonrisas.org. Únete y juntos daremos esperanza a miles de niños. Amigos de niños. King of Kings. King of Kings. King of Kings. Con montura de televisores, pantalla plana, instalación de abanicos de techo, ensamblante de muebles, escritorios y más. También somos especialistas en sistema de seguridad por video. King of Kings. Para más información llama al 973-851-4256. Con Aldin. O al 973-558-4110. Con Gabriel. King of Kings. King of Kings. Lleva la radio contigo. Donde quiera que vayas. Descargando la app de Radio Vida 1620 AM por Apple Store y Play Store de Android. Conéctate a la radio que te conecta a la vida. Conéctate a la radio que te conecta a la vida, mi gente. El tema de hoy es la desesperación. Y está aquí en cabina mi hermanito Gabriel. Y estamos desarrollando este tema. Y él, cuando puse el anuncio, me estaba comentando de algo. ¿Qué me estabas comentando, Gabriel? Bueno, que hay una parte también, brother, que eso no se puede quedar. Exacto. Cuando tú pasas... Es un tema. Un ejemplo, Gabriel. Déjame pasarte la introducción. Que acá me activo. Un tema. Una característica. Yo no le he visto en la administración pasada que Donald Trump lo habló. ¿Qué pasó, Donald Trump? No lo hablaste, tío. ¿Qué pasó? Biden ya tiene tres meses gobernando. Y no ha hablado de este tema. Porque él cree que... Porque ya... Él dio el estímulo. Nos vamos a olvidar de esto. No, no, no. Ni los mejores periodistas. Ni los periódicos. ¿Qué pasa, New York Times? ¿Qué pasa, Washington Post? ¿No lo han dicho? ¿Qué pasa, Jaime Bailey? ¿Qué está pasando, Philly Butter? ¿Qué está pasando? Ni Jorge Ramos lo ha dicho. Y acá en cabina lo vamos a decir nosotros. Porque ustedes se merecen lo mejor. Claro. Cuéntanos, Gabriel. ¿Qué está pasando con la desesperación? En ese ejemplo que tú vas a... Que nosotros aquí lo amamos a decir. Amén. Ahora sí. Bueno, ya cuando tú entras en el proceso de tu casado, que tú te casas, entonces ahí vienen ciertas cositas que pasan. Por ejemplo, la esposa te dice, ah, vamos a salir. Tú, ok. Tú te cambias, tú te bañas, tú no te bañas, te cambias, te peinas. Todavía ya estás entrando al baño. Tú talito, estás prendiendo el carro, estás haciendo varias cosas. Ahora es que se están cambiando. Te dice, ah, ve, busca a fulano. Tú busca a fulano. Se están maquillando. Cuando tú llegas, que ya están terminando, después te dicen, está bien, ya podemos ir a la bodega. Todo ese tiempo para ir solamente a una bodega. Y va a ser ese caso también, donde tú hay una boda con ellas y ellas también duran mucho. Yo le digo a mi esposa, oye, tú no necesitas tanto maquillaje, esto era bonito. Pero ella se maquilla. Y hay que entenderla también, porque... No, el problema no es que se maquillen. Pero me desespero. El problema no es que se maquillen, que se arreglen. Me desespero. El problema es que se demoran un montón. Ese es el problema. Está bien, maquilla, te arregla. Claro, no, no, el problema no es ese. No es el tiempo que me gusta, pero la cosa es donde dura. Exacto, el problema es el tiempo. ¿Qué tiene que durar tanto? El hombre se baña, se viste y ya. Ponle 20 minutos y ya está listo. Se baña. Espérate, espérate, me está llegando algo, bro. Dímelo. Cuando vamos al mall. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Mani, yo entré a las 11 de la mañana y eso es en todas las mujeres, bro. Sí. Mi mamá, mi hermana. Oye, yo entré a las 11 de la mañana al mall y salí a las 4 de la tarde. No sé en qué se me fueron todas esas horas mías ahí dentro. Yo nada más compré dos cosas. Es algo terrible, de verdad que es algo muy terrible. Esa es una película, de verdad, como una película de acción. Tú estás, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, entonces, de repente te aparecen aquí. Ah, entonces, mira esto. Compran algo y cuando llegan al cajero dicen, ok, no me gustó. ¿Cuánto cuesta? A veces también preguntan, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Entonces van ahí de nuevo y dicen, vengo. Bueno, yo lo agarré porque ahí decía que estaban en oferta. No, era el otro que estaba en oferta. Este no está en oferta aún. Y vuelven, iban al... Entonces, nosotros los hombres vamos, por eso te digo. No, no, no. Mira lo que pasa. Cuando están ahí te dicen, mi amor, ven a la cola por mí. Mi amor, ven a un ratito, ponte aquí, ponte en la cola. En lo que yo busco. Ajá, en lo que yo busco. Y se pasan ahí, tin-tan, 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 todo ese tiempo ahí buscando. Y cogen la blusa y dicen, esa me gustó. Y después cogen la otra. Como que esta está mejor, ¿no? Esta está mejor. Entonces, al final, dejan las tres brusas y se van con la cosita más pequeña que van a comprar. Mirá que... Es verdad, uno se ríe, pero es verdad. No, 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 es que las mujeres están capacitadas para... No sé, son una especie de... Un saludito para el imbécil. No, 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 mi esposa te ríe. Ya, ella, ella es diferente. Ajá, tiene que decir, claro. Tú sabes lo que te toca. La desesperación, mi gente, en el mall, cuando va con la esposa, con la madre. Oye, Jennifer dice que en el mall siempre tienen muchas cosas buenas e interesantes para ver. Es por eso duramos. Oye. Mira, algo que no se ha dado cuenta la gente, que cuando uno va al mall hace un montón de ejercicios. ¿Tú te imaginas cinco horas caminando en el mall? Cuatro horas caminando en el mall. Eso es demasiado. A mí no me gusta. Yo voy al mall. Exacto, yo voy al mall, agarro, pa, y con lo mismo me voy. No, y yo busco en el internet, busco en mi celular en el internet, me gusta esa gorra, me gusta ese t-shirt, me gusta ese pantalón. Voy allí y se lo veo ahí, lo gorro. Yo no duro en el mall, dije, no, que esto... Mayormente, el vicio mío en el mall son los tenis. Yo tengo muchos tenis, me gustan mucho los tenis, hay mujeres que les gustan mucho la cartera. Yo voy al mall, al Burlington, voy a Marshall y una vez tú me vas a la izquierda. Porque me gustan... Ya hasta ya te sabes ya. Ya yo me sé todo con los ojos, pero en cualquier tienda que yo estoy, voy y busco unos tenis que me gusten y que sean baratos. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has pagado por unos tenis? Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Fuera de coda. Sí. 120 pesos. 120. No más de ahí. No más de ahí. Yo, los tenis míos, todos son a un precio regular. Nunca doy por unos tenis que 200, 300. Con 300 me compro yo seis pares de TNB, y de buena marca. Bueno, entonces, yo no me desespero con eso. Yo no pago más de 20 pesos por un pantalón. ¿No? ¿Dónde tú lo compras? Marshall. Le está pagando para yo la marcha, algo lindo. No, no, ya hay que cortar eso. Yo no doy 20 pesos. Yo no doy más de 20 pesos. Ya tiene que ser bacano, bonito. 25. Pero los 30 por un pantalón. Los pantalones de Hollister y los de Aero Coastal son buenos. Son buenos. ¿Y cuánto? Yo, yo, 30, 40. No sé, yo no voy mucho. Pero no te desempere, búcalo en March en el chino. ¿En H&M? H&M. H&M. ¿Sabes qué H&M significa, entre paréntesis, hombre y mujer? Hombre y mujer, oh, qué revelación. H&M. Yo no voy al mole hace tiempo. ¿Tú no vas al mole hace tiempo? Al principio iba, pero... ¿Por qué? No estás desesperado por ahí para allá. ¿Por qué no estás desesperado por él? ¿Qué voy a hacer, Nelmo? Yo tengo ropa. No es que no necesite. No es que no tenga. Yo tengo ahí. Esa es otra cosa también. Ah. Que la gente tiene. ¿Verdad? Si tú tienes ropa, tú tienes mujeres, Julissa, Jennifer, tú tienes carteras. ¿Para qué vas al mole a comprarte otra cartera? ¿Para qué tú te desesperas a comprar si tu cartera que tú tienes tan nuevas? ¿Para qué se van al mole a comprarte otra cartera? ¿Qué es lo que yo compro? A ver, ¿qué es lo que yo compro? No sé. Dice Julissa, yo antes iba mucho, ya no, ya. Yo tengo muchos tenis también. Yo tengo muchos tenis y siempre uso dos. Es como que tú tienes esos dos, padre. ¿Tú te acuerdas? Los favoritos. Los favoritos. Que eso para todos me lo pongo. Con ropa deportiva, ropa para un tenis. ¿Qué te ha desesperado a ti que tú dices, ay, te molesta, que te enoja demasiado? Me enoja lo mismo que tú el hacer colas cuando estaba en la universidad. Hacer todo ese trámite, ese papeleo, que te piden esto, que te piden lo otro. El ir al médico, estar esperando. Te citan a las 10 y te atiendan a las 12. En algunos casos, ¿no? Te citan temprano. En otros, por ejemplo, el dentista, me apoyan a las 10. Yo estoy ahí a las 10 y ya me están esperando. Llego a las 10 y ya me están esperando. Me atienden, me ajustan los braces y todo, pa. Esos son 15, 10 minutos y se me fueron 150 dólares ahí. ¿Sabes qué me desespera? ¿Qué te desespera? Que tú estés en el pasillo comprando y la gente esté en el aire. Y tú no puedes decirle nada. Permiso, eh. Excuse me. ¿Y te duran ahí? Oh, ya. Yo desde hoy sí que me desespero. Que tú estás manejando. Ah, y un hijo de Dios está ahí al frente. No, no. Está así. Así está. Así es. Sí, sí. Te mira. Y te mira así. No, tú estás ahí, ¿no? Espérate aquí. Y camina lento. Lento, 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 lento. Lento. Camina así. Espérate, te voy a ver acá, aquí. Es para así. Paso de procesión. Paso de procesión. De caracol, de caracol, de caracol. De caracol. Y no, y entonces... Y te mira desafiándote todavía. No, sí, te hacen... Eso hay. Y yo digo... Y cuando tú estás pasando una calle, es que... Tú sabes que en tu mente, tú tienes el sentido común, ¿no? Que es así. Entonces, cuando tú vas pasando por la calle, se supone que las personas que están manejando te den el paso derecho al peatón. Ajá. Y tú ves que se paran al frente de ti, así. Es el stop sign. Y se paran así. Y tú no puedes cruzar. Tú estás caminando. Y ellos se paran ahí. Tú tienes que dar la vuelta el carro. Eso desespera, te molesta. Dices, pero por Dios, ¿dónde está el sentido común? Tú sabes que algo me molesta y soy sincero. Cuando digo algo y la persona no me entiende. Oye, cuando yo digo algo y... Usted puede desesperar, Robert. No, por ejemplo... Hay que ser paciente. Sí, sí. A veces estamos conversando, ¿no? Y yo digo algo... Oye, el maldiciendo del río hondo. Oye, entonces... Entonces yo digo algo y no me entiende. Entonces trato de explicarlo. Y no me entiende, tampoco digo... A ti no te ha pasado que tú estás hablando con una persona en el teléfono. Ajá. Con cualquier persona. Entonces la persona te tiene en el teléfono y está hablando con otra persona también. Ajá. Eso desespera. Eso también. Espérate, espérate, dame un minuto, dame un minuto. Dame un minuto, dame un minuto. Te llama, ¿no? ¿Aló? Sí. Hola, Gabriel, mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano. Espérate, espérate, dame un minuto, dame un minuto. Que me están dando una llamada. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Y te tienen que esperar como 10 minutos ahí. 10 minutos. No, yo soy 10 minutos. ¡Aló, Gabriel! Te llamo ahorita, mi hermano. Después te pone, espérate, dice. Sí, 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 vamos a hacerlo. Gabriel, disculpa, mi hermano, que te puse en espera, que reciba una llamada. Oh, no, no, tranquilo, mi hermano, todo está bien. Pero dame un minuto más ya, que me está llamando de nuevo. Un cliente, un cliente que tengo que... Sí, sí, claro, sin problema, mi hermano, todo bien. Va, en espera. Pasa otros 5 minutos más. Ya van 10. Ya van 10. 15. Ahora sí, mi hermano, pucha, hermano, Gabriel no sabe lo que me pasó, que estos costumes, y tú sabes que cuando te llaman, uno tiene que estar atento con ellos y hablarle. Y el amigo te dice, ajá. Sí, discúlpame, Gabriel, tú sabes, que cuando recogerte ese día. Y entonces, Gabriel te estaba llamando, porque necesito un favor tuyo. Ok. Entonces, yo no sé si tú estás disponible ahora. Ahora mismo, no puedo. Espérate, 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 espérate. Te llamo ahorita, te llamo ahorita, ¿ok? Te llamo ahorita. Que tengo que hacer algo. Eso es terrible. Y te cuelgas. Eso es terrible, ¿verdad? Es que, ¿cómo te explico? Tú llamas a esa persona, y esa persona coge el teléfono, te coge el teléfono y te dice, sí, hermano, dígame. Ah, mi hermano, ¿qué tal? Dame un segundo. Te pone, ah, me está entrando una llamada. Bueno, sal consciente y dígale, hermano, tengo una llamada. ¿Me puede llamar? Tengo una persona en la otra línea. Ok, también. Y no hay problema. No entra la desesperación y el enojo. Porque la desesperación trae cola en el enojo. Exacto. O sea, hay un problema. Exactamente. ¿Qué es lo que dicen aquí? Exactamente. Son las desesperaciones. No hay que desesperarlo, mi gente. Hay que tener dominio propio. Nosotros también tenemos dominio propio. Tenemos la decisión de amargarnos o no, de desesperarnos o no. En otra ocasión que las personas se desesperan, en la mayoría de los casos, es cuando, no sé, no encuentran algo, de repente. No encuentran algo. ¿Y dónde dejes esto? ¿Y dónde dejes lo otro? Y tú vienes y vas y vienes y al final, al frente de ti. Por ejemplo, ¿sabes qué me pasó a mí? Precisamente, ayer. Me levanto y estoy buscando mi cepillo. Yo siempre lo pongo encima de mí. No me digas que por ahí te es el cepillo. No me digas que por ahí te es el cepillo. En mi mesita, en mi mesita de noche. ¿Eso siempre está en un mismo lugar? Yo siempre lo pongo en mi mesita de noche. Entonces, yo lo puse ahí. Estaba ahí. Entonces, yo buscaba, buscaba. Barón duré una hora buscando el cepillo. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el cepillo? Abajo de una carta. De la que te manda el fabuloso ojo. Y cuando yo agarré y dije, oh, pero mira el cepillo. Pero la misma desesperación te ciega. Te dice, ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas? Entonces, a veces uno tiene que hacer... ¿Y el cepillo no te ha supuesto estar en el baño? No, no, no. ¿A dónde tiene...? Por ahí pasa muchas cosas. Amiguitas con antenas. No es un problema. ¿Pasa algún roedores? Pasa por ahí. Ellas son muy, muy, muy raras. Esos amiguitos como que tienen más patas de la cuenta. Tienen como antenitas, no sé. Ellas como que quieren cepillarse primero. Entonces, después cuando usted va a cepillar, eso no. Eso como que... Bueno, ahí, ahí no. Bueno, mi gente, ya son siete y cuarenta. Estamos llegando a la recta al final del programa. Gracias por su sintonía. El día de hoy estamos hablando de la desesperación. En algún momento todos nosotros nos hemos desesperado. Por cualquier situación. Y no hay que orar por paciencia. Porque cuando viene, oramos por paciencia, viene la prueba. Ay, eso sí es fuerte, sí. A mí me ha pasado. Yo he pedido, señor, dame paciencia. Y a veces digo, no, 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 señor, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, por favor. Eso, tu mano. Pero qué va, tu ley. ¿Algo que quiere decir, Gabrielito, para terminar el programa? ¿Algo que quiere decir? Como en esta parte sería ya una parte ya... Seria. Seria. Bueno, yo digo que nosotros como seres humanos, incluyéndome a mí, claro, debemos tomar en cuenta de que cuando nosotros nos desesperamos en tomar una decisión fuera de orden o que no amerita en ese momento, tendemos, o sea, fracasamos. Tendemos a fracasar porque siempre, cuando la palabra de Dios te habla a ti de no desesperarte, el proverbio... Creo que... Creo que ese proverbio, ese proverbio, te lo dice, que cuando tú llegas en esa área de tu vida, se puede decir, ¿no? Entonces, tú fracasas. Entonces, tú fracasas, fracasas porque nosotros no nos podemos desesperar, siendo cristianos, no nos podemos desesperar. Quizás, quizás en esa... O sea... No debemos desesperar. No debemos desesperar. O sea, humanamente hablando, sí, uno se desespera, ¿no entiendes? Entonces, pero nosotros debemos de tomar en cuenta de que Dios tiene el control. O sea, Dios tiene el control de la vida de nosotros. Dios sabe en qué momento nos va a abrir la puerta correcta para nosotros poder avanzar. Entonces, obviamente, uno tiene que luchar para que ese tiempo se dé. Uno tiene que esforzarse en la tierra, uno tiene que tratar de hacer la cosa correctamente. Correctamente, pero todo en el tiempo. Porque a veces nosotros decimos que el tiempo de Dios. Pero Dios te da a ti el libre alberdrío para tú hacer las cosas de la tierra. Pero para tú también crear conciencia. De ese tema lo podemos hablar, la conciencia. De que tú en tu mente pienses y digas, este es el tiempo ahora mismo correcto para yo hacer ese paso. Porque a veces nosotros decimos, ah, no, yo lo voy a hacer. Porque yo puedo. No, tú puedes hacerlo, claro, lo puedes hacer. Pero es el tiempo correcto para tú hacerlo. O sea, ahí fracasamos. Entonces, nosotros tenemos que pensar y decir, no, Señor, yo quiero que tú me dirijas. Por eso no podemos pedirle paciencia a Dios. Ahora, si tú quieres trabajar esa área de tu vida, que tú quieres, no importa pasar y llevar la cruz. Entonces tú se lo pides. No está, Seba, no está esa ademán en la vida tuya. No, pedirle al Señor que te dé paciencia. Eso es bueno porque te va a ayudar. Pero ya cuando tú estás desesperado y tú lo pides, entonces tu mente, tú la estás sobrecargando. O sea, te estás cargando mucho. Lo que dice Gabriel es muy interesante porque muchos de nosotros nos hemos equivocado por desesperarnos. Muchos de nosotros, el ser humano, ha tomado malas decisiones por desesperarse. Yo creo que el ser humano de por sí tiene como que eso que quiere todo rápido, quiere los resultados rápidos. Mayormente sí, el ser humano es así. Exacto, quiere los resultados rápidos, pone un negocio y ya quiere, quiere rápido, genera ingresos, comienza un proyecto y quiere que haya todo rápido. No, todo es poco a poco, tiempo a tiempo. Uno con el tiempo agarra experiencia y con el tiempo la experiencia es lo que te da el valor. Lo que tú puedas, le puedes cobrar algo, es la experiencia que tú tienes. Pero muchos de nosotros a veces nos desesperamos y puede ser en cualquier área. Mucha gente se desespera por tener una pareja y toma una mala decisión y se casa con una persona que de repente Dios no quiere. Entonces hay que ser sabios. Todos nos desesperamos. Yo digo que también eso en la... Sé que estamos cortos de tiempo. Voy a resumir. Cuando nosotros, en la vida de nosotros, bueno, hablo de la vida de nosotros, de todos los que están aquí, los que están viendo, es que cuando nosotros tomamos una decisión así, drásticamente, porque queremos tomarla o queremos ser, queremos demostrarle a otra persona también que estamos avanzando, es un error. Ahí tú estás entrando en una desesperación porque tú dices, tú dices, perdón, tú dices, no, yo quiero tener esto para impresionar. Grave error. Es un error porque mayormente tú nunca terminas de impresionar a las personas. Por ejemplo, si yo fuera de las personas que llego a tener un carro o una casa, yo no lo publicaría en... Yo soy así también. Porque yo no lo hiciera porque es que también hay personas que tienen la mente no bien ubicada. Entonces son débiles. Entonces la palabra de Dios dice que cuide a las personas que son débiles. De corazón, de mente. A los nuevos, a los sinmaduros. Exactamente, puede levantar una envidia. O sea, puede levantar en esa persona que está ahí mismo, está ahí, y esa persona quizá al verte a ti que tú estás haciendo un progreso, que es bueno, quizá entre una desesperación y comenta un mistake. La desesperación es muy, muy, muy fea. O sea, es algo que te lleva a ti totalmente, o sea, daña, daña tu vida también. O sea, es muy fuerte. Y no solamente daña tu vida, sino puede ser que dañe... Yulisa dice, te están haciendo trampa, él siempre termina a las ocho y media, te falta mucho, coge tu tiempo hablando. ¿A quién? ¿A ti? No sé. Lo que pasa, Yulisa, es que últimamente está llegando tarde al trabajo. Está llegando tarde al trabajo porque me he pasado, literal. Y entonces, yo llegué tarde al trabajo, a veces, tú sabes, uno no estoy supuesto a llegar a esa hora. Esa es la parte donde tú te tienes que desesperar. No, no, mi jefe se desespera. Y ella me está mandando mensaje. Mi jefe se desespera. Varón, sí, ¿a dónde usted está? No, yo estoy aquí doblando la esquina. Y estoy aquí en la radio. No he despedido la radio todavía. Y estoy aquí en la radio. No he despedido la radio todavía. No, pero, volviendo a ese tema, sí, Sebastián, es muy, muy penoso eso. Yo he entrado en desesperación y he cometido muchos mistakes. Sí, todos hemos entrado en desesperación, como te estaba diciendo, que a veces no solamente te afecta a ti, sino afecta a los que están a tu alrededor, mi gente. So, hay que analizar esta semana, no desesperarnos. El enemigo va a poner cosas, situaciones, para que en esta semana tú te desesperes y tomes malas decisiones. Y después, tú sabes, cuando uno comete malas decisiones, comete errores, uno después se pone mal. Bueno, mi gente, esto ha sido Interactuando de Mañana con el tema La Desesperación. Hay que ser sabios, siempre pedirle, como dice Gabriel, sabiduría a Dios para resolver las cosas. Y ya ustedes saben, mi gente, gracias por conectarse el día de hoy. Síganos en Facebook como Radio 1620 AM. Síganos en Instagram también, Interactuando con Sebastián. Y siga la página del Pastor, Saíl Martínez Ministerio, que ahí se están subiendo todos los programas, mi gente. Será hasta mañana. Gracias, Gabriel, por acompañarme el día de hoy. Y será hasta la próxima semana. Mi gente, cuídense, bendiciones. Ya cierra, estoy desesperado yo. Y no hay que desesperarnos. Voy a decir, mi gente, bye.